Bueno señoras y señores, vamos a arrancar la tanda, cortesía de los amigos de New Level 507 Y hermanito, el DJ Elia, que le sale es el DJ Oriol por acá Quiero que sepan que la tanda viene para todos los géneros, así que arrancamos de esta manera, dice Vamos subiendo el volumen, vamos subiendo el volumen, vamos subiendo el volumen ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? ¡We all start now! Esto es para irme, boliá, esto es para irme, boliá ¡Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena! ¡Dice! ¡Now vamos en arreglando la tanda! ¡Estamos en arreglando! ¡Ya hemos venido! Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Sigue la plena, oye, ya lo que vino, dice Dale pul a esa canción, DJ Dale pul a esa canción Alerta, alerta Su material explica Vamos a arrancarlo, Miguel, te sube el volumen al radio ¿Cómo dice? Una tras otra, DJ, una tras otra No creas, DJ, no creas Suelta la plena, dice así Él Dice, woman, it's a long, long time Since you don't tell me what's on your mind I want to know if everything ¿Y cómo dice? Yes, my God Dice Don't make the reason for things on time I've got the remedied Salud a los que se encuentran detonando la tanda bien duro Sube el volumen, brother, sube el volumen ¡Cámonos! Bring it Man, this is my zdox Cómo me, girl, bring it 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 Puro material explícito Puro material explícito Tú sabes, Lía Sigue la plena, diga Sigue la plena, diga Sigue la plena, cayendo Mi compa Alquimede ¿Qué es lo que dice? Toda la tropa activa Ahí en las redes, hombre Saludos Quiero que sepan que nos pueden seguir En la cuenta de Instagram Arroba New Level 507 Oye, hizo así Se suavecito Pa' que tú la muevas ahí, baby Mueve la cadera de cintura, mami Muevelo, mami Muevelo, mami Muevelo, mami Que lo prendan Puro material César Luque Mi compa Javier, habla ¿Qué es lo que dice? Pelito de la tienda Habla Roger Con los papelitos que venden en la tienda Deja que el aroma Toda la tropa de Sausalito También en la casa Díganle qué es lo que es Se prenda Que se prenda Que se prenda Con los papelitos del Tú estás preparado Pa' cantar ese coro Tú estás preparado Pa' cantar ese coro Tú estás preparado Dice Saludos a Yaciel Que me asome Apenas estamos arrancando la tanda Tú sabes No puro material explícito Lo que viene cayendo Sigue Elías Sigue Elías Sigue Elías Dale puló a esa canción Tú agarras con la mano derecha Y te agarras ese cabello Mi amor Dale menea Bonita Y dice Sweet baby ¿Qué pasó? Ni con la barra ¿Cómo estás baby? Demencia tú sabes ¿no? Que dice mi copa El Celeste Andoni A ver pa' A ver Manda Lía Manda Good boy ¿Qué pasó Fresita? Oye En serio En serio Ya tú sabes lo que viene por ahí Ya tú sabes lo que viene Semiplena Manda Ya me pa' verte Güey 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 ya güey Parada Güey Selecta Esa es una plena brother Ya me pa' verte Que se Ah Dios mío A que tú no te atrevas a repetir la canción de nuevo Irene Controles ¿Qué pasó Jayli? Díaz ¿Qué pasó Irene? Llamé pa' verte Es que fumando te pensé De aquella noche Saludando a todos los que se encuentran detonando Están dando bien duro Súbele volumen Si están en el parque Si están en el carro Vamos subiendo volumen Vamos subiendo volumen No lo dejen que el DJ Manda Lía Sigue la plena Sigue la plena Sigue la plena ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se apaga Que ella le caiga Lo más que a mí me... De los afeones Que me asombe ¡Qué bonito! ¡Woo! 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 Viene la parte del sentimiento baby Viene la parte del sentimiento ¡Cántalo dice! ¿Por qué? No se me olvide esa noche en Ibiza Oh my God ¡O que vino para ir suavecito! Que no sobran Están las mujeres solteras Esta noche Imagínse que me levanten Las manos en el aire Las chicas solteras Esa chica que dejaron Al novio en su casa Manos arriba Esas mujeres Que no cargan novios Que no cargan parche Manos arriba ¿Qué pasó Stephanie? Mi amor ¿Cómo estás? Un saludo para ti Bella No es mí que tú Y como tú �ucou Mmm La unidad 6-4 Papá, ¿qué es lo que dice Luis Trejo? Loba Seguimos avanzando Martiría el explícito Dice así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se enamora! Ya la corre Ya la corre que la muere Cate en ese coro bien fuerte Ya la corre ¿Qué más? Cuando aparecen los Vamos cantando el corito Mujeres, vamos cantando el corito Vamos cantando el corito ¿Qué dice? No quiero que Mi felicidad no depende De nadie ¿Qué pasó, Aris Pérez? Saludos también Saludos para ti también En tu talito En tu talito Yo sé que en tu talito ¡Manda! Como un histori ¡Pula! A usted la pasé como un histori Pensaste que me iba a morir Ahora tengo relación con otra shorti Pompá y plena Pensaba en ti ¡Como! Ojalá no sea muy tarde Cuando tú quieras llamar Ojalá no te despieras ¿Qué dice el compa? Cristian Habla para esta La interactivada en las redes sociales En live En Instagram También de igual Lo pueden salir En la cuenta de Instagram Como The new level 507 ¡Ojalá no te arrepientas De darle a las tipos Mi compa Ávila Barrera También nos me habla Lo que aparenta Dices que soy mala Mala ¿Por qué? Por no creer en las películas Ojalá que no sea otro El que me agarre Tú estás listo ¿Ah? Que me lleve para la playa Tú estás listo ¿Ah? ¡Sweet! 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 ¡Bum! ¡Bum! Tato Gucci ¡Ey! ¡Ey! A ella le gusta fumar la cripa Pero siempre en pipi ¡Balón! ¡Conchi suchi! Esa mujer es meneando esa cosa Dios mío ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Oh my God! Plena tras plena Lo que viene cayendo Tú sabes No Plena tras plena Plena tras plena Manda plena Manda ¡Oh! ¿Dónde están las mujeres Que ya no va a novia En su casa Más manos arriba Manos arriba ¿Dónde están las mujeres Que van para la calle Sola Y regresan a la casa Sola Arriba esa mano ¿Cómo es? Alerta Alerta Material explícito ¿Qué pasó Carolina? ¿Qué pasó Dariana? ¿Qué pasó Miguel? ¿Cómo es Miguel también? En sintonía Tú más y tú más y tú más En tu casa Lo que hicieron fue una amenaza La fea hay que Tú más y tú más En tu casa ¿Cómo es? ¡Eh! Juegué Ver 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 ¿Qué pasó? ¿Tú escuchaste ese coro? ¡No! Se encontró ¡Los el DJ! El DJ ¡LosSol es el DJ Oriol! Por acá arrancando La Tanda Maya Estamos arrancando ¡Ey! Dice así ¡Way! 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 ¡Fallan dos, fallan dos! ¡Oye lo que vino por ahí! ¡Dice así! ¡Pero por la plena! ¡Por la plena que quiero cantarlo! ¡Como dice mi compañero Camilo Martínez! Ana Graciela también ahí, toda la gente reportando sintonía en el live de Instagram. ¡Súbal el volumen! ¡Súbal el volumen! Si tú estás llegando al parking, tú estás cicalando tu cooler, tu pita. Lo que viene cayendo, lo que viene cayendo es plena tras plena, puro material explícito. ¡Mi amiga Gaby, ¿qué pasó, mí? Señores, eso te llamo The New Level 507. DJ Elías, que les habla, es el líder de unir por acá, mi hermanito, el DJ Elías. Al igual que el DJ Mel. DJ Jordi, plena. ¡Plena! ¡Plena o que plena! ¡Oye, dice! ¡Bona y viva, bona y viva, bona y viva, banda! ¡Vamos a escuchar de todo, esto es una tanda para todos los géneros, para que sepan! ¡Oye! 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 ¡Oye lo que vino por ahí! ¡Oye! 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 ¡Ey! 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 ¡Alerta, alerta! ¡Un material explícito! ¡Ey! ¡Faila, alerta! ¡Aquí! ¡Faila, alerta! ¡Faila! ¡Faila el Liquid! ¡Como! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, pulo esa plena! ¡Dale Pulo esa plena! ¡Rrrrr! ¡Faila el Liquid! ¡Algumado! ¡Everyday! ¡Desparado el focky! Digo Pasanteño. ¡Habla! ¡Jejej! ¡Nada, weer! ¡Nada, bien! Métela en salsa, métela en salsa, métela en salsa Mi compa Elbrega también, saludos Oh, inolvidable Dona y todas las mujeres que algún día no se han olvidado de su exnovio Todavía no superan esa etapa Manos arriba, la mujer orgullosamente, hombre Las mujeres que han depositado la confianza en un hombre Que han sido traicionadas, manos arriba Mi amiga Suri, llevasame Si tú me pagaste así Quiero que sepan que nos pueden seguir en la cuenta de Instagram como The New Level 507 Pleno que, pleno que Juro material explícito lo que viene cayendo Elías Manda plena, manda plena al pueblo Mándale plena al pueblo De la guerra que es una plena De la guerra que es una plena Oye Flow, oye Flow No hay manera que caiga No hay manera que caiga Y si tú acabas de sintonizar el mix Tube el volumen con el que viene Demencia Como dice Aguanta esa vaina, DJ Cántalo bien fuerte, mami Cántalo bien fuerte, que se escuche Que no te dé pena que escuche a tu amigo No importa, dice Y yo quiero estar contigo Y no lo estás notando Todos los días tu teléfono Eso pancha, pa' acá Hola, claro, nena Dime Pasa algo Se licuando Plena, plena Banda Wow Como siempre ya lo esperaba Que el con excusa Que el tiempo no le daba Esa es la parte buena de esa canción Oye Vamos cantando ese cara bien fuerte Que se escuche hasta la China Que se escuche Vamos Oye lo que viene por ahí Oye Oye Pa' qué Dale pulo a esa canción, DJ Mi goma el chumi también habla Pa' que sube Tú te agarras ese shortcito Y tú meneas eso Hasta abajo bien switch, baby Así Dale, mami, dale, dale Que no te dé pena Que no te dé pena Pa' que sube El bajo sube Y baila con música Señoras y señores Sigue el DJ Vamos, vamos, vamos Dice así Chalamere Oye tú tapas Oye tú tapas Oye tú tapas Jajaja Tijota Y dice Ahora es una plena Como dice Hay un solo Hay un compa mío Que tripea toda clase De plena Luis Sporta Su demente Como dice Con la mano Arriba La mano Arriba Y con la mano Arriba La mano Arriba Con la mano Arriba La mano Arriba La mano Arriba La mano Y dice Oye la que viene, baby Oye la que viene Viene mami Viene pa' ti Mami Viene pa' ti Viene a eso Dice Brincadera Aunque intente No encuentro la manera De que no me afecte Ver como se mueve Sepa que Fue una reacción Buena En serio Dice Mata pa' Mata pa' Pa 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 Por ahí mismo Papa Por ahí mismo No te me duermas Plena tras plena Papa Plena tras plena Y como dice Enemigos en la 23 Mi papá Jesús Cubeta También Sintonía Que es lo que dice La tropa El Instagram Live Que dice Taiz Hola mi amor Como estas Enemigos en la 23 23 Enemigos en la Vida Más de 100 Suéntele plena La gente Elía Suéntele ¿Cuál es la que es? Güey 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 ¿Cuántos de los que están aquí Tienen una vecina O chinchosa Pa' que me levante las manos Arriba? Estoy dedicada A toda la chica Con su pantalón caliente ¿Cuántos de los que están aquí Tienen una vecina Así criticona? Sígueme mami Este año es pura belleza Con tu pantalón caliente Mueve eso belleza Este año es pura belleza Chial You are the sun Skin of the fat Don't say in front of me La Al santao elía ¿Vendiste algo? Algún de tus pacientes Alucinó ¿No? I'm up your sexy body Da tattoo da cute El ciudad es en el parque Está en la discoteca Está en tu casa Va en el carro Súbele volumen Porque lo que viene Va dando es plena Brother Esta se llama The New Life Blinded Right now Glob is looking at me Lleve me a meterle a something Oh Lleve me a meterle a something Lleve me a meterle a something You are my queen My heart Tú sabes cómo te digo Tú ya no va a olvidarse de mí Dale, pulo, dale, pulo, dale, pulo, pulo Rap Tú sabes cómo te digo Tú ya no va a olvidarse de mí Ni de las veces que yo le metí Ay, cuando se ir Salud a toda la gente que se encuentra Y que se vuelva En sintonía directamente del live No va a olvidarse de mí En Instagram Toda la people ahí reportando sintonía Mandando sus saludos Y aunque ella ya tenga un obviazgo Le voy a seguir metiéndolo Bombazo Porque es un maldito polvazo Qué polvazo Ella es Es como el gano marcado Oye lo que viene por ahí Oye lo que viene Oye lo que viene Dale, pulo, dale, pulo Eh, 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 huella Vamos a cantarnos esta Vamos a cantarnos esta Dice Esa mujer que tú quieres Que, 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 que No te olvidas 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 Peladita se pa' ti Uuuh, manda, manda pa' acá Manda, peladita Vamos a cantarnos esta Alerta, alerta No te olvidas Peladita se pa' ti Es pa' mí Eh Cuando tú te hagas la loca Sabe que es así Tiene tu flow siento que me poncha a mí Tiene tu flow siento que tú Tocas, 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 tocas Tocas, tocas, tocas Tocas, tocas, tocas Tocas, tocas, tocas Tocas, tocas Tocas, tocas Tocas, tocas Plena, el día Mádele, plena, el día La gente Si te veo Oye lo que viene por ahí Inicia Lega de ignorarme ¿Qué, qué? Y verás que muy bien Voy a apuntarme Cuando quieras llamarme Cala, no sea muy tarde Oye ¿Y sabes que te quiero mucho? Y te aprovechas de eso ¿Dónde están las mujeres que algún día se han enamorado fuertemente aquí pa' ver? Siempre me lo dijo el patuay No resistes, don't cry No le confío ¿Cómo dicen? Mándale, na' esto, dicen Que cuando estoy cool con mi novia no la tranzó Quiero que voy a volver Y de una aguanta Eso sí, eso sí Por ahí mismo, por ahí mismo Dale, mami, dale, mami, dale Y Y ¿Cómo? Y le se moja que se quite Cuánto es la que está aquí tiene llave Su base llega a la hora que le da la gana Mádele, manos arriba Manos arriba, chicas Ay Entonces salió de novela Pula Alerta, alerta Material explícito Y no se me ha quedado rico Y no se me ha quedado rico Y no se me ha quedado Y no se me ha quedado Pero que se me ha quedado También tenemos a partecinador como Antlass Golden Light Nosotros es algo de novela La tipa nunca me cela Entonces se llama The New Level 507 Nos pueden seguir en la cuenta de Instagram también ¿Ah? Como música Yo la compongo Ella baila Hay un fucking traicionero aquí Como Cali Chate pa allá Chate pa allá, chate pa allá Pero yo soy el que la follo En la disco con el baile Mádele, mádele, mádele Manda Everything is mafia De nosotros Las rutas y los otros Y en tu reflexión Señora se encontró Es el DJ Y al día que le sale Es el DJ Y al día que le sale Arrancando la tanda Pura material explícito Va tu par aquí Pensar A mentirle de mí Cuando más Pensas A mentirle de mí Vives en su esencia Tú talito, tú talito Tú talito, mande plena Tú talito, ey Ey, ey Ey, mami Ey, ey Ey, ey I think Machiavelli I need a dick real Como a Nelly Bro Quiero su celli A lo, a lo, a lo, a lo Disciplina porque ella De alguna Y tengo un fucking meco Por ahora voy a Él es otro Heis noruego Y un par de percos Pa' caer en su juego Esta chis en su mente Plena, plena, plena Solo rojo con tiempo Que dice mi compa El DJ Mel Que dice El DJ Jordi Me gustan los maleantes caros Estamos en la base secreta Estamos en la base secreta Nadie sabe dónde está Ella Ni pregunten Mi compa En el área También saludos Como es No me vuelvas a decir Bebé Bebé Yo soy tuyo Ni de No soy solo de mí ¿Qué le decimos a esas chicas lindas? A Elia ¿Qué le decimos a esas chicas lindas? Que vienen con esos pantalones cortos ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Eso En el área Es pura locura Pura locura Sube el volumen Sube el volumen Sube la mano Sube la mano Arriba Sube la mano Arriba 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 Disse Otra Si te vas Pa' la misma Porra Como dice Ya lo hace a uno de los patrocinadores Oficial de la Tata Atlas Golden Line Cuero, cuero, cuero Oye lo que vino por ahí Oye lo que vino Oye lo que vino dice Tienen que respetar Yo estaba escrito Las tijas me dicen Que yo está bonito En la cuenta tengo un par de mil y pico Si me muero hoy mañana resucito Yo no creo en Godman Yo no creo en Batman Yo no creo en tu tropa Yo no creo en Godman Alerta, alerta Material explícito Quince mi compa Poloto Barber Habla Tiene que cambiarte ese nombre hermanito Porque esta no está a poco Cada quien tiene sus razones Pero razones Mira, mira No hay vacío Ya, 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 ya Ya, ya, ya el relajo Ya, ya el relajo El día del relajo Vamos a trabajar Ya, 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 ya Sigue la plena Dince Vamos Que ruedas en mi casa Que seguimos jugando Los frenes que están colando Que tú ña, 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 ña Yo he visto en lo más duro llorando Me quebranté Saqué, caqué Y volví a aprender Seguimos en el centro Seguimos en el centro Se llama The New Level 507 Ahí nos pueden seguir En la cuenta de Instagram En la boca En la boca En la boca Para marcar Somos los dueños Del nuevo parking Papá, mamá Que sepan Que dice mi compa Llamas Yo no pude tener Como es No importa Que tú te casas Dos solteras Igual yo quiero amanecer Se lo hace a toda la gente Que se está reportando Sintonía por ahí Por el live De Instagram Dice así Quiero que te Quiero que lo venía ahí Quiero que lo venía ahí Mami Quiero que lo venía ahí Suena en plena el día Mamá, mamá Encima Que dice así Que nadie Que nadie llore Ya me vale Pelear contigo No voy a robar Mi compa DJ Muela, habla Muela, tiene que cambiar De ese nombre también Oye, pero eso está feo Quiero que llore Por favor Hombre, no me vuelan Habla, DJ Habla, DJ Muela, papá Repartan a sintonía Y usted la debe ¿Cómo dices? ¿Te gusta hacerla? ¿Qué? ¡Vaya la porra! ¿Tú estás oyendo esos co... ¡Ey, se la está llena! Baila yo lento Al chile en pie ¿Cómo? Chombo Pa' la tienda Pa' Chombo Pa' la tienda ¿Cómo? Chombo Pa' la tienda Plena el día Plena, 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 plena ¡Mona! 5, 4, 3, 2, 1 Si tú tienes un 1 En este momento un paso Vamos pa' encima Ese vaso Arriba Se está acabando el mundo Se está acabando el... Sigue en la plena Y dice Aguanta, señor Señor conductor Una parada por favor Aquí es la que viene Gracias Pura locura usted Vamos y dice Métete en la boca Y piensa Métese A todos los géneros Amigos y por haber Saca el traje rojo Esto se presta pa' cosas Estas canciones Se presta pa' cosas ¿Qué pasa, hombre? Salón, Sanchezka, ¿qué pasó? De parte de JM Sigue la plena, Nia, sigue la plena, Elío Sigue la plena, Dulce Quisiera estar Allá en el mar Donde pulpo tiene oculto su jardín Saludos a mi enanita ¿Qué pasó, enanita, su baby? Vamos para encima Que dice así Oye, lo que pasa, parcera Contigo no quiero más nada Si tú te sabes el coro, cántalo Cántalo, dice Ella me dijo Que me quería Que nunca me te haría Ahora mi chamo Me encuentro corriendo Dale a correr, dale a correr Ey, tú no vales ni verla No te ves tú y verla, morena Sigue la plena Suelta, plena, inicia así Chachi, chachi Guadamera Ya la bestia, güey Compa y plena Quiero saber ¿Dónde están las criticones? ¿Criticones? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Quiero saber ¿Dónde están las criticones? Plena, lía, plena, lía, plena, lía, plena No me sé de españoles No me sé de gorda Ah, con que tú vienes así A que tú vienes así Tú vienes así Ah Déjale a correr, déjale a correr el mismo ritmo Déjale a correr el mismo ritmo Oye, 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 oye Ritintinti, botellita de vinagre Ritintinti, botellita de vinagre Tu madre Tu madre Ah, pero que eso va a quitarte la inspiración Dije Ponte la mano aquí, Catalina Que yo la tengo fría Ponte la mano aquí, Catalina Si no yo me voy a morir, prima mía Ponte la mano ahí ¿Dónde dice Catalina? Que te ponga la mano, baby ¿Dónde dice? Catalina, Catalina, Catalina Ya lo saben, The New Level, papá La evolución de la música Como los nuevos reyes de tu parking Pa' que sepas Kill you with the wine Profeta Miguel, Catalina No te lo digo No te lo digo Migo, mambe, en Cangrejo, habla Ya que suma con su sobrenombre, brother Toda la tropa de la 24 también reportando ahí Ella se pone por lo gráfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Migo, mambe, en Cangrejo, también en la cansa, habla Vamos cantando y dice, Chacalina Mi copa, Jabel, habla Dentro de una mujer ¿En serio, DJ? Mano plena, mano plena, mano plena, mano plena, mano plena, mano plena ¡Bum! 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 Quiero que sepa que nos pueden seguir en la cuenta de Instagram The New Levels! ¡Bum! 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 ¡Buenos días, mis hermanitos! El Lío y Elías, que la zona es El Lío y Elías por acá, arranqueando la tanda ya. Llevamos buen lapso ya. ¡Plena lo que viene cayendo! ¡Plena, plena, 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 plena! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No canten eso, que se lo van a llevar. ¡Sigue la plena, sigue la plena! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Préndelo, préndelo, préndelo. ¡Digo, Mati Ponte! Toda la tropa de la Liberty Activity Bombas y Plena, tú sabes. ¡Marco, Elías habla! ¿Qué es lo que es? ¡Sigue la plena, manda, plena! ¡Sigue la plena, manda, plena! ¡Óyeme! Bebé, si no se ha ganado, te pasó el hacha y tiene a Lomania ahí. Cuando ella rompe cadera de cualquier manera y tiene a Lomania. En serio. El punko pa' atrás y lo mania ahí. Se suelta y lo mania ahí. Al loco, DJ. La Lomania ahí. Al loco, DJ. Anda, anda, anda. Dice. Háblame de Jayejo, la de Rojo Cabello. Dice que quiere andar, porque adelante está cabrón, cabrón. Hablame de Jayejo, la de Rojo Cabello. Vamos subiendo el volumen, Oye. Subile el volumen, DJ. Vamos, me dice, oye, bebé. ¿Qué? Dime que tú quieres. Deja, sé que tú quieres comprar hoy que vamos a beber. Ven que todo va a funcionar, yo te voy a enseñar y tú vas a aprender. Lleno de humo el cielo, mientras te jaló el... ¿Dónde están los que son 100% fumadores? Aquí para que me levante la mano, los que son 100% fumadores. Comienza el desenfreno, lleno de humo el cielo. ¿Dónde está la gente sana, así como yo, que no fuma? Más de mano arriba. Comienza el desenfreno. La gente que no fuma, pero bebe cerveza. ¡Arriba, pa' abajo, eh, 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 eh! Arriba, pa' abajo, lento, lento. Arriba, pa' abajo, lento. ¡Dale, bonita, inicio! ¡Dembo, palayale, tembo, tembo! Mi amiga Nilce Arosemena, también en la casa. ¡Saludos! ¡Dembo, tembo, tembo! Mi compa Arca, ¡habla! ¡Dembo, palayale, tembo, tembo! ¡Palayale, webo! ¡Dembo, palayale, tembo, 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 tembo! ¡Oye, atención, que dice así! Báilalo, bailo en bailalo. Cincuenta, ese estado de brillo. Canta el sábado de la que viene, y dice... Yo te tengo ganas L-A Con ti tengo más enemis Coconut, San Mariano, Golden, Full Panty, no party, sí In New York, full tattoo Big, no be super cool Muérdete, boopaloo ¡Hola, tropa de la Balbina! ¡Me saludo! Bubblegum, Takeníense, feliz, free for me Lo mejor de todo es que estás ahí El 8B, Mario Auxiliador también Saludos también por allá ¿Cómo es? Con la carita como Nati ¡Ey, ey, ey! ¡Voy, voy, voy! ¡Moderías, chica! ¡Ay, vean! ¡Dale, dice! ¡Cole! ¡Aé! ¡Como Nati, né! ¡Aé! ¡Iné! ¡Aé! ¡Cole! ¡Aé! ¡Aé! ¡Para que cuando ella se me vire Y me baile, le rebote ¡Cole que plash, plash, boom! ¡Que sea humilde como Karol G! ¡Dale a correr, dale a correr, dale a correr! ¡Dale a correr! ¡Dale a correr! ¡Dale a correr! ¡Dale, bonita, dale, bonita! ¡Yo sé que tú sabes! ¡Dale, bonita! ¡Dale, bonita! ¡Dice! ¡Meneo sucio! ¡Yie! ¡Oh, my God! ¡Yie! ¡Meneo sucio! ¡Toda la tropa y la CTG también en la cansao! ¡Sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena! ¡Cole! ¡Ey! 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 ¡Guayas! ¡Ey! ¡Todo todo todo! ¡Todo todo! ¡Todo todo todo! ¡A desatado, DJ! ¡Te metiste algún, super paciente! ¡Alucinó, eh! ¡Que yo se vive! ¡Alerta, alerta! ¡Material explícito! ¡Material explícito! ¡La que viene cayendo, tú sabes, ¿no? Contigo yo quisiera Pero tú no sales con cualquier ¡Ey! ¡Ella! ¡No vive con mamá! ¡Ella no depende de papá! ¡Ella! ¡Tú le puedes hablar! ¡Sinero! ¡Oye, la Kevin lo dice así! ¡Ahora mismo estoy chocado! ¡Ey! ¡Toy bien patro y bien fumado! ¡De tanto fumar, estoy monstruo seado! ¡Mi amiga a Nadia! ¡Qué pasó, be! ¡Estoy ahora! ¡Yo me siento! ¡La tropa reportando sintonía por ahí, hombre! ¡Que yo me siento! ¡Briceida también! ¡Saludos! ¡Oye, voy, fue! ¡No quiero ser tu amigo! ¡Quiero que sepan que encontrarle! ¡Se encuentra el DJ Elías! ¡Mi nombre es el DJ Oriol por acá! ¡Vamos en la tanda! ¡Live! ¡Puro material explícito! ¡Tú sabes, ¿no? ¡Esto se llama The New Level 507! ¡Como los nuevos reyes de tu parking! ¡Para que sepas! ¡Ya estás corriendo la bola! ¡Que sigas con... ¡Baby! ¡Baby! ¡No me avales el coro! ¡Llegamos de aquí gracias a los amigos de Atlas Golden Light! ¡Ah! ¡Yo pensando en ti, tú te mueres por él! ¡Me levanto primero que busco es el cel! ¡Esperando ver de ti un chato, una llamada! ¡Pero nada de nada! ¡No quieres enamorarte y te doy la razón! ¡Mira aquí está el Sintonía DJ! ¡Cuál es el que es 1000! ¡¿Qué le mandamos a ella para él?! ¡Eso! ¡No lo sé! ¡Tú no lo sé! ¿Dónde está la mujer que vinieron con novio aquí para que me levante las manos arriba? ¿Cuántas vinieron con sus novios? ¿Cuántas vinieron solas? ¿Cuántas vinieron acompañadas? ¿Cuántas vinieron con su pasero? ¿Cuántas banderas vinieron con el Keme? ¿Cómo dicen? ¿Dónde está la mujer que no se enamora para que me levante las manos arriba? La mujer que dice que traición se paga con traición, manos arriba. La mujer que dice que me borzo la que más la acompaña, arriba esa mano. Ahora por eso va. Yo quiero saber dónde están las mujeres 100% fieles, así como los DJs, manos arriba. ¿Qué tú sabes la que viene, DJ? ¡Mana, plana, 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 plana! ¡Sweet baby! Dale pulgar esa canción para que tú no te atreves. ¡En serio! Mi compa Edmundo también en sintonía. Con la tropa de Sausalito ahí. Ustedes prepárense para cantar. Prepárense para cantar. Prepárense para cantar. Y dice... ¡Vamos! ¡Vamos! Que la rosa se marchitaba, bajo la lluvia solita estaba. No saben qué le pasó, su presencia perdió. Dicen que espera el amor sentado. No hayas veces ha sido burlado. No saben qué le pasó. ¡Aterrándole la mano por un gesto ajeno! ¡Tácalen el liado, tácalen el liado! ¡Aterrándole la mano por un gesto ajeno! ¡Tácalen el liado, tácalen el liado! ¡Vale! Acabaste y se menciona el nombre y ya te pusiste todo y que chiste. ¡Ya es sin ropa! ¡Qué hijo! ¡Aquiera le pasa, cualquiera le toca! ¡Yo prendo un bro cuando me marcaron la nota! ¡Su mamá me lo advirtió! ¡Vigo más feo también en sintonía! ¿Es lo que dice? Quiero que sepa que nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, arroba TheNewLevel507. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos ganas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Puedes quitárnosla? ¡Eso, palo! Ya no te darte ningún pana Te mentiste de buscar y no te llena nada ¡Oye! Si fuera Twitter Quiero que sepa que llegamos aquí gracias a los amigos de Andra's Golden Line Al igual los amigos de New Wave Al igual que Level Sound ¡Que tú sabes la que viene! Suavecito, mami Suavecito Cintura, cintura 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 69 posiciones y la dejo Yo lo sé como con... Ay, Dios mío ¿Sabes cómo coge el conejo? ¡Ya le sabes! Te lo veo de tarea, para que sepas. No sé que ahora mismo aquí sacan el teléfono y que vamos a ver cómo coge el conejo. Vamos a ver cómo coge el conejo. Toda la tropa de Herrería Montalvo también en sintonía. Sigue el DJ Elías en control. Mi nombre es el DJ Oriel por acá. Arrancando la tanda. Había falta bastante, falta bastante. Puro material explícito para tu parque. ¿Qué dice mi compa el DJ? ¡Habla! La tropa por acá también saluda al DJ Jordi. Siendo tela difícil y yo queriendo comerte toda. ¡Salaver! Alerta, alerta, material explícito. No me vuelvas a decir, bebé. Ya tú lo sabes que yo no tengo un rodito pa' ti. ¿Cómo dice? Ey. Está en punto de la noche y salgo como de costumbre. Prendas en diamantes que seguen cuando me alumbre. Me diferencio del... Está van dos. Cero y van dos. La otra te mando a la misma porra. No sé si irme en el Mercedes en el Mazerati. De los extranjeros que me dicen papi. Se están tirando al sol. Saludos a todos los que se encuentran en la casa, los que van en el carro escuchando la tanda. Los que están en el parking detonando bien duro con su carro, con su equipo de sonido. Vamos subiendo volumen, vamos subiendo volumen. Viene montadito, viene montadito, viene montadito, dice. 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 Todas las tropas en Nuevo Tucumán también en la casa. Que dice el DJ Mazorca. Ya la borra, güey. Me cagaron con ese sobrenombre. Tú tienes razón. No nos digamos mentira. ¿Dónde están las mujeres que algún día no han dicho una mentira aquí para que... La que han dicho mentira, mano arriba. La que nunca miente, también manos arriba. Ay, por favor. Y pase lo que pase, aquí estamos tú y yo. ¿Cómo dicen? Y noches de aventura, las que he soñado yo. Ah, la que viene pa' ella, DJ. Tú se la vas a dedicar. La que viene pa' ella. Y si noches de aventura, las que he soñado yo. ¿En serio, DJ? Yo en que... ¡En serio! Dice que es pa' ella, dice que es pa' ella. Dice el día que es pa' ella. Y contigo yo la paso. ¡Qué gay! Te está comiendo la corta de la arena, callao. Están solas, bye, bye, y ya somos amantes. ¡Ay! Yo sé que hay más de cuatro que están cantando esa canción así bien duro. Nadie se parte eso, lo hace más interesante. No sé. Saludos a toda la tropa de las bandidas. Allá en la Pedro Pablo Sánchez de La Chorrena. ¿Qué pasó? Mi amiga Nadia. ¿Cómo estás? Tienes de la Manchón. Cuando yo en la calle, esto es una distracción. All the things you wear are the latest fashion. ¡Como! ¡Ay! No big one, no how you fuck. ¡Ote feo! 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 ¡Van a plena, DJ! ¡Van a plena! ¡Oye la que vino por ahí! ¡Dice así! ¡Van a plena, DJ! ¡Van a plena, DJ! ¡Van a plena, DJ! Regresen para que llegamos cortesía a los amigos de Level Sound al igual que New Wave, al igual de los amigos de Atlas Golden Light. ¡Sigue el día, no te me duele más, papá! ¡No te me duele más! ¡No te me duele más! ¿No tiene más o qué? ¡Bomba y play night! Seguimos en esto, se llama The New Level 507. Ahí nos pueden seguir en la cuenta de Instagram. Búquenlo rapidito, búquenlo rapidito. The New Level 507. DJ Jordi, DJ Mel. ¿Quiénes son? Es el DJ Oriol Paracán, hermanito. El DJ Elías. ¡Suelta, plena! ¡Suelta, plena! ¡Suelta! ¡Como venga, como venga! ¡Préñala, preñala! ¡Préñala, preñala! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Así no, güey! ¡Qué locura ahora, cabrón! ¡Aló! Me llamaron toda la... Baby, aló Dicen que el parche se prendió Que ella está marihuana, tragos y alcohol Pero faltaba yo Me llamaron toda la... Baby, aló Dicen que... ¿Dónde está la mujer que no tiene que pedirle permiso Para salir para el party? Que no tiene que pedir permiso de su casa ¡Arriba esa mano! ¡Como! Dicen por acá saludos para mi ex Diego Soto De parte de Valeria ¡Oye! Fuerte Fuerte, fuerte ¿Qué le mandamos a ella? ¿A qué le mandamos a Valeria? ¿Qué le mandamos a Valeria? ¡Eso! Pasa Valeria, oye, con ese veneno Mi compa Miguel Nieto también Toda la gente reportando sintonía en Instagram Ella, ella tiene un no sé qué ¡Oye! Ella tiene un no sé qué Bien bonita pero tampoco chico ¡Pula! ¡Josha! Alerta, alerta Material explícito Valeria ¿Qué pasa? Ya, compórtate Ella tiene un no sé qué Oye, ¿qué bandida que es? ¡Comórtate! No sé qué Bien bonita pero tampoco chico Ella está bien ponche Uso fernic pero está ponche Mi amiga Caro Hernández Papá, toda la gente de Power Suavecito, mami, suavecito, mami Suavecito, mami, suavecito Dice ¡Eh! Venea 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 Ahí Venea Ahí Venea Ahí Lo que vino Ahí 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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi Supe que eras pa' mí Dile a tus amigas Que andamos ready Esto lo seguimos en la... Saludos a mi amiga María ¿Qué pasó, María? María Sandía ¿Por qué te dicen así? Tienes que tener algo Oye Amigas que andamos ready Esto lo seguimos en la... El hacer party Dice Saludos a Eduardo Río ¿Qué pasó, mamá? De parte de la novia Dice Que te manda saludos Ay, mam Yo quiero ver con vos Dice Que vive el amor de mentirita Sigue liga, sigue liga, sigue liga, sigue liga, sigue liga, sigue liga ¿Y qué es la mano? Te da golpe Que ella te pega Y encima de eso te quema ¿Qué tú más quieres? Dice Dice Seguimos en el centro se llama The New Level 5-0-7 Se nos pueden seguir en la cuenta de IZ Nos somos los reyes del nuevo parque España Ya basta This is party sacasite ¿Dónde saben el pique? ¿Dónde saben pica? Picando, picando, picando Eso, por ahí mismo DJ, por ahí mismo DJ Por ahí mismo DJ Ey Tú estás bonita y tú Pero te falto yo Disculpa la molestia La bella no es la bella, soy la bestia ¿Cómo? Tu loquito como yo te hace falta Y como Rolando Habla Dice que te dicen boliabao Como así, loco Ey, ¿qué pasó? Valeria con ese veneno y esa Valeria, compórtate ya ¿Qué pasa? Seguimos avanzando, dice Ella tiene un bate Él tiene un bate Sigue el día, sigue el día Mientras no tiene un bate El poder que no mate Sigue la plena, oye Sigue la plena, sigue la plena Sigue la plena, sigue la plena Dice El amor ya no es negocio Saludos a uno de los patrocinadores oficiales de la tanda Atlas Golden Light Y les comento que si necesitan estructura, discoteca, DJs, show de luces Toda la gente de Level Sound También tenemos eso por acá Al igual que los amigos de New Wave Para tu casa, para tu evento La fiesta, 15 años, boda Ya lo sabe ¿Por qué tú dices eso de mi copa Jordi? ¿Por qué tú dices eso? Ese Valeria, ese Valeria que sigue con ese veneno y esa cosa ahí Tú no hagas caso de liga, tú sigue manando plena liga Sigue manando, sigue manando, sigue manando, sigue manando Dice Lo que se sabe en la canción Mano derecha en el aire que dice así Como dice el chorito en español Quieren que ranguecer Tú estás loco, tú estás loco En serio, en serio Guaya, guaya Plena, plena Sube tu mano a la derecha y dice Ey, 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 ey Ey, boy Oye, Valeria, ¿qué pasa contigo, hombre? Compórtate Vaya, frega, lo trate Oye Repítelo otra vez Chombo, yo la quiero Oh, sin ella yo me muero ¿Cuántos tuvieron en la Moisés Castillo? Pa' ver que me levante las manos arriba Y cuando yo la veo ¿Cuántos se fueron para la IPTX, la chorrera? ¿Cuántos estaban en la Pedro Paula, la chorrera? Están en plena el Sarao, son plena el Sarao Manos arriba, ¿qué dicen? Yo no soy Bomba y plena ¿Cuántos los que están aquí se consideran? 100% panameños Manos arriba Los que se consideran orgullosos Ese panameño Arriba, esa mano, ¿qué dicen? Vienen los pasitos, vienen los pasitos 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 Y yeh Y yeh Y yeh Come on Lloras Que gracia Lloras, 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 lloras Lloras, lloras Que te están quemando Esa es la canción de la pequeña Esa es la canción de la pequeña Lloras, lloras Dale pequeña, si yo sé que tú soy Dale pequeña Dale Pequeña Y dice Con bail plena Aguanta esa vaina ¿Cómo se baila esa vaina? Yo no sé cómo se baila esa vaina ¿Cómo se baila eso? Esa es la canción de la Pequeña Esa es la canción de la Pequeña Dale Pequeña Dale, dale Dice ¡Skip, skip, 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 skip! Pico, para el select de Mario también que la casa hable, pa' ver ¡Skip, skip, skip, skip to my luna! ¡Skip, skip, skip, skip to my luna! La tropa del 14 de edad, primer papá de la tropa de BMW También en sintonía ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vivinense! Mi compa, Juanpi, pa' ver Graciado, parece ¡Como! Tráeme la batería, Juanpi, darte esa vaina Naco de mierda ¡Rápida! Oye, oh, 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 oh! ¡Puca! ¡Dile al video, sí la bruta! ¡Adriba, juca! ¡Ya no vivan traumas! ¡Dígale en duradera! ¡Já expectations! ¡Ja Caroline! ¡Gorda el sal! ¡Oh, my God! ¡Cómo! Creo que sepa que llegamos aquí gracias a los amigos de Levelzone, al igual que de New Wave, al igual que los amigos de Atlas Golden Light. ¡Habla J.M! ¡Respect! ¡Está en sintonía, huevina! ¡Cortas! ¡Que te matan de todas formas! ¡No jodan con la tropa! ¡Que todo mensaje en la club! ¡Y al aire que suelten dos! ¡Que suelten dos! ¡Tiempo de llanazón! ¡Uy! ¡Muy! ¡Yeah! ¡Los favoritos de los chatas! Creo que sepa que todo se llama TheNewLevel507, ahí nos pueden seguir en la cuenta de Instagram. DJ Mel, D.E.L.I.A.S, D.A.Y.O.R.I.D., que les son las sentillas y Oriol por acá. ¡A veces yo no te entiendo! ¡No va a los nuevos reyes de tu parking, papá! ¡Lo que viene mando en bomba en plena! ¡Vamos pa' encima y dice! ¡Ella no quiere dulce ni prada! ¡Find it and leave it! ¿Dónde están los que compran su ropa en el costo? Aquí para que me levante las manos arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay un nuevo baile que se llama El Pique! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? ¡Hay un nuevo baile que se llama El Pique! ¡Ey! ¿Cómo lo hace? ¡Hay un nuevo baile que se llama El Pique! ¡Ey! ¿Cómo lo hace? ¡Hay un nuevo baile que se llama El Pique! ¡Ey! ¿Cómo lo hace? ¡Síguila, sig gap Cole, sig gap Cole, sig gap Cole! ¡Bien dice que la hija... ¡Fumata! ¡Ja, ja, ja! ¡Gat, ja! ¡Mkuoths de eso como dicen! ¡Ey, ech! ¡Ay, mamma, mamma! ¡Mran azte! Quítense, y una plena, brother. Él sabe de eso, Elías sabe de eso. Si él mueve los hombros y tú estás mierda. Aguanta ese, hombre. ¿Dónde está lo que tiene su cerveza? En las manos, para que quiero verla. Levanta la mano. Levanta la mano donde tiene la cerveza. Levanta la mano donde tiene el trago. Levanta la mano con la gorra, con el suelter. Arriba esa mano que dice... Un mix para complacer a todas las generaciones. Todas las generaciones. Mami, dice... Todo lo que quiera. Óyeme. Ra, cata, ra, pa, pa. Canta, 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 canta. ¡Oh! ¡Lévanta la mano! ¡Lévanta la mano! ¡Lévanta la mano! ¡Lévanta la mano! ¡Voy, voy, 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 voy ya, voy, voy, voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me tienes que avisar? Porque te pones loco. ¿Te metiste algún alocinógeno? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Estamos bien? Bien. Podemos proseguir con la tanda. Bien. Funeral. 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 Oye, sigue en la plena y dice... Con la trompa de Miguel Nazaret, allá en la trompa del DJ Elías, hombre, dándole porra. Haciéndole porra, porque dándole porra y se escucha feo. Sigue Elías, sigue Elías, sigue Elías, manda. La marca más grande. Oh, y que tiene dos tres ya leíos y un perro con... Ey, ¿qué pasó, loco? Aguanta eso ahí. Aguanta, DJ, aguanta eso. Aguanta. No quiero que nadie se sienta identificado aquí. ¡Manda! La marca más grande. Y que tiene dos tres ya leíos. Es un perro con cuernos. Cuernos, perro con... Mi compa, Michael, habla. Esta es la máxima, oíste. Dejala, corre, dice. Una vez crió el agua. En príncipes azules, cuentos y magia. Todos me la hicieron y me llené de rabia. Ahora yo soy la que quemó y no... No quiero y andar real. Aló, todos tienen que cogerla. ¡Dala, que dale, corre, dale, corre! Porque yo sé que ella la va a cantar bien fuerte. Que yo también sea celada, la boba. Ahora es la mala de esta no... ¡Cántalo, baby! Y dice... Durmiendo de ese lado. Así que el hombre siempre es caparado. Si cantas, asustinamos. ¿Por qué loco? ¡Qué perro avenao, maldita! ¡Ping, ping, ping! ¡Ay, sí, poquita! Adivina, ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros cantar. ¡Ahora nos toca a nosotros, dice! No quiero traumas con... No quiero guerra, eso no se quiere. No quiero traumas con... Es todo menos pelear. Discutir con mujeres hoy día fue algo... ¿Qué descarte? ¿Para qué? Tengo un pánico a la mía, para que tú no sabes por qué. ¿Y las mujeres son qué? Las mujeres son malas, cuando tan bravas dan miedo tocarla. Las mujeres tan malas. ¡Oye! No te sueltan balas. Las mujeres son malas, cuando tan bravas dan miedo tocarla. ¡Las mujeres son malas! ¡También celosa a Chino, también celosa a Belky! ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Celosa a Yesenia del Carmen, también en sintonía! ¿Qué pasó, baby? Porque es un obvio que ella le engañaba. Como si nada. Ella se preparó. Se acusó linda, su amiga llamaba. Salió de un pan, nada le importó. El momento de probazo. Vamos, parece que son buenos. ¡Viene! Alerta, alerta. Material explícito. ¡Mírala a ella cómo menea eso! ¡Mira eso, mira eso! ¡Oh, my God, baby! ¡Oh! ¡Cómo dice! Sigue, mi hermanito, el DJ Elias de Controle, que le hacemos el DJ de Oriol por acá. Esto se llama The New Level 507. De hecho, nos pueden seguir en Instagram. Así mismo, The New Level 57. Mi compa, Alex y Daniel, también en la casa. Habla, pa' ver. Mi compa, Manchín, también. Reportando sintonía ahí en el live. Toda la tropa de Villafield, también. ¡Flex! ¡Oye lo que he visto! ¡Vamos, inicia así! Yo estoy seguro que agarraron al compañero que tenía de Oriol y brincaron. ¡Oye, sigue el Lía, sigue el Lía, sigue el Lía, sigue el Lía. Quiero que sepa que llegamos aquí gracias a los amigos de Andras Golden Line, al igual que Level Sound y los amigos de New Wave. Menea, 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 oh, my God. Menea, 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 oh, my God. ¿Cómo dice? Menea, 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 oh, my God. Menea, 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 menea ¡Atención a la que viene, Ince! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dij por la plena, que estoy activado! ¡Dij por la tanda explícita! ¡Puro material explícito, Dij! ¡Au! ¡Dij por la plena, que estoy activado! ¡Dij por la plena, que estoy activado! ¡Dij por la plena, que estoy activado! ¡Habla Melvin! ¡Soy un chico! ¡Es Mencia, tú sabes lo! ¡Uhhh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No quise enamorarte! ¡Tú misma tuviste la culpa! ¡Viste, yo te lo dije! ¡Yo te lo dije que no te enamoraras! ¡Pero tú eres Necia, coño! ¡Conmigas como todo! ¡Pero no es que no la quiero hoy! ¡Te doy un con... ¡Habla, Valeria, habla! ¡Mujer de la casa, deja! ¡Bitch, bitch, bitch! ¡Acontarme contigo es lo único! ¡Sabes que no pueden vernos solo! ¡El público! ¡Dice! ¡Babe, tengo contado el tiempo! ¡Sigue el parking, sigue el parking, papá! ¡Esto se llama The New Level 507! ¡Y amor, siento! ¡Se que lo hago rico! ¡Esto! ¡Bomba! ¡Pero no se me enamore! ¡La estoy presionando! ¡Oh! Tiling, 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 tiling! Y nada de paleta, son puro bla 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 y no soportan la demencia. Y nada de paleta, son puros bla 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 y no son puestos en la demencia. Y nada de paleta, son puros y blablabla y no son puestos en la demencia. Y nada de paleta, son puros y aguas y aguas y aguas. El títaco y proverso, el títaco de Maragrillo, un maestro tipo. Vamos pa' encima y dice, oye, 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 oye. Subete al palo en C. Ay, ay. Subete al palo en C. Ay, subete al palo en C. Encaramate. Ay, papi. Hasta la alba más portada. Papi, ¿qué? Vamos a jugar y goloso. Dale, dale bonita y dice. Menea, menea, menea la cintura, menea la cadera, menea la cintura. Menea, 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 menea. Manda, manda, manda. Tú te agachas, yo te lo meto. Ay, que tú te agachas, yo. Esta noche vamos a jugarte. Tú te agachas, yo te lo meto. Esta noche vamos a jugarte. Saludos a todas las tropas que se encuentren en sintonía ahí del Instagram. Habla. Y vete, mamacita, déjame entrar. Suavemente, mamacita, déjame entrar. ¡Como! Sigue Elias, sigue Elias, sigue Elias. Con esta canción mueven todas las chicas La que tienen y la que no tiene es Punani Yo sé que tú estás poniendo canciones Pa' que la yale que eso vale Merecido, merecido Vaya la que viene por ahí montadito y dice Este ritmo quiere un, que te pone un Hace que tú un, como que tú un Te agarra el pelo Tienes esta tía Bati New Level 507 Ahí nos pueden seguir en la cuenta de Instagram Tiene un, que te pone un DJ Jordi, DJ Melvin Que tú un, te agarra el pelo un El DJ Elías y el el sol es el DJ O'Neal por acá con la monchera ¿Cómo es? Rastafara es Oh na 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 Vamos aprendiendo que dice Oye, eh La competencia no entiende No, no voy a tirar ciseña Porque estoy temprano pa' tirar ciseña ¿Tú me entiendes? No, 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 no Hola, música es sin censura Oh, tenía tiempo que no escuchaba esa canción Con la mano Con la mano se ría Ay, ay, qué dolor ¿Cómo dice? Se la pasan dorando Los cinco huecos Para de este lado Oye lo que vino, baby ¿Cómo? Hey, hey, hey Don, don, don La G.A. Uno a estudio Dice Si te pego Yo te pido Si no te pego La próxima pone como Dos torres La hayna raya Yo no me escucho bien Escuchara y vuelta ¿En serio? En serio, Lía Manda pa' Manda pa' Manda pa' Manda pa' Oye, 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 oye Manda Y dice Y dice Se lo hace mi amiga Casey Que más son, baby Oye, oye, oye ¿Es fuck de rana o es fucks? Me cae que yo, bro Explícame eso Quiero que sepa que llegamos aquí Gracias a los amigos De Atlas Golden Light Al igual que los amigos De Level Sound Al igual que New Wave Patrocinadores de la Tanda Ya lo saben Estructuras, luces, DJ Discotecas, móviles Lo que tú necesites Para tu evento Están los amigos De Level Sound Al igual que New Wave Eso suavecito, mami Agárrate un poquito el cabello Vené hasta abajo un poquito Ay, sweet, baby Agárrate el pelo, mami Agárratelo Lice No a la reelección Pa' que sepan Lo que tiene más de 30 años Se sabe en esta canción Lo que tiene más de 30 años 31, 34, 35 Pingo Well, here we come again Filipino Indian Ragamuffin Passé And why no say Apache Indian is hotter Than the Mindaloo Curry Inice Si tú te sabes, la mano se arriba y dice Oye, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, sigue la plena, dice Oh my God Se ha saltado este, se metió a algún boli, una vaina Se está quedando sin nave, se está quedando sin gasolina Yo voy a ser el último que tira la tanda, para que sepa Vaya muchachos nuevos Quiero que sepan que esto se llama The New Level 507 Ahí nos pueden seguir en la cuenta de Instagram DJ Ben, DJ Elías DJ Jordi, que les hables el DJ Oriol por acá Somos los nuevos reyes de tu parking, papá Pa' que sepa Va, va, va encima y dice Oye, lo que vino, lo que vino, lo que vino Saludos a toda la gente que está reportando sintonía desde live en Instagram Que dice la tropa, baby Music in my DNA Music in my genes Music in my thoughts Ma get that from moral bars, from my teleball lyrics One, two, three, all it up like physics Try study me, you always start get dizzy When me say dizzy, me no means I'm dizzy Big up to show some daughter, you see Everybody knows I'm a daddy and you never know if you ask somebody Difficult if you treat me that can't test me like D-Shack Hello, daddy Hello, daddy Hello, daddy Mi amiga sube, ni sabe eso Ale chiquita, dale No tiene ni tamaño, la pendeja es mierda A él le gusta toda esa vaina Y ni se ve Oye, lo que vino por ahí Inice Oye, lo pueden seguir en la cuenta de Instagram New Level 507 En control es el DJ Elia, mi nombre es el DJ Oriol por acá Y le iba a venir otras tantas también, ¿no? De todo un poco Oh Cuando la fulana Así que ya lo saben, saludos a nuestros patrocinadores Los amigos de New Wave No le contestan A los amigos de New Wave Como que se quite Ese abrazo no quiere que lo pique Se la tiró de pretty boy Pero como dice ese shit Y se quedó sin dice Eh Será que no has podido olvidar tú lo que te hice O será que ese hermano dice Está buscando que tu relación la finalice Eh O será que ese hermano dice Será que ahora valoras lo mucho que yo te quise O será que ese hermano dice O yo no crece lo que tus amigas te dicen O será que ese hermano dice Se me descargó el Hurra Y no tengo cargador Así es mejor Cero compromiso, cero dolor Lo que tú no eres Tú eres un estafador Recibenos en la cuenta de Instagram Arroba New Level 507 Gracias. Gracias.